Gracias Señor Cuando la aflicción te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Te preguntas si habrá medicina para el dolor Solo debes entender que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tener poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tener poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tener poder Solo Jesús Puede sanar Tanar tu corazón Señor Cuando la aflicción te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Te preguntas si habrá medicina para el dolor Solo debes entender Que Jesús Que Jesús Tener poder Para sanar tu corazón Para sanar tu corazón Solo Jesús Solo Jesús Tener poder Tener poder Tener poder Tener poder Tener poder Tener poder Esoaliar tu corazón Españar esta oportunidad de cantar en tu nombre